Si hablamos de fanatismo, fíjense lo que va a suceder en Roma. En un momento sucede esto en el Vaticano, fíjense. Pancho, vos sabés que Bufarini es de talleres. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¿Vos sabés que Bufarini es de talleres, vos sabés? ¡Genio! Apare que el ojito comenzó a decir una gana. ¿Te imaginaste en algún momento que gracias al fútbol podrías llegar a conocer una figura como el Papa? No, nunca. No, nunca me lo imaginé. En el momento ese en el que me tocó, que me eligieron para viajar al... ¿Cómo fue que eligieron quienes viajaban? Marcelo dijo, nos vamos a verlo el Papa y me imagino que ahí empezaron, bueno, ¿quiénes van? La primera vez que fueron cuando salimos campeones en Canche Vélez, estábamos después del festejo, fuimos a comer a un restaurante todos juntos y era, no sé si era 3 o 4 de la mañana. Y dijeron, dice, bueno, 4 jugadores tenemos que ir sí o sí mañana, a la mañana temprano al aeropuerto que nos vamos a Roma. Nosotros, gente, nos quedamos helados porque estaban todos esperando para irse. Había mucho que tenía en las vacaciones, incluso yo tenía en las vacaciones y justo yo me llevo muy bien con Estracualuz. Y él también se venía a Córdoba. Y él ya estaba acá. Y yo estaba por irme a Roma. Y me dice, no, me voy a Roma. Yo estoy esperando hace una semana y te va. Bueno, me terminé quedando, ¿viste? Me terminé quedando. Fue todo rico y seto. Y después cuando ganamos en el Libertadores, nunca me lo imaginé. Claro. Porque, aparte justo era el cumpleaños mío. Ajá. Y me llama el pato y me dice, prepárate que mañana, me dice, vamos a Roma. ¿Mañana? Así nomás te dice, nosotros pararemos un año antes. A Roma. ¿Qué jugamos contra la raza? A Roma, me dice. Vamos a Roma a llevar la copa al Papa. Yo, ¿sabés la contentura que tenía? Creo que ni me baní. Entonces agarré y, bueno, me baní rápido y me fui. Bueno, estaban justo mis viejos que habían ido, mi suegro, todos habían ido a ver la final. Y esa noche no pude dormir. No pude dormir. Bueno, nos fuimos a Roma y, bueno, me hacía de, cuando estábamos con fanchicos, de contarle la acné de testa con el chico de taller. Pero, bueno, después en el momento en el que estaba ahí, no, es tan fuerte la presencia que no, no me animé. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo? No me animé a decirle nada. ¿Te acuerdas que no había un loco? No, 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 no. A parte se le va a decir, no, no sé, te va a hacer. Para colmo, justo fue el, le había pasado un accidente a la familia. Justo ese día estábamos nosotros. Ah, el sobrino. El sobrino que venían viajando. Sí, sí. Y bueno, estaba, estaba muy golpeado. Y encima creo que venía un viaje de Corea, me parece que venía. Pero estuvimos, estuvimos hablando, re bien, nos saludó. Tuvimos la misa que duró muchísimo, me parecía que hubiera durado cinco minutos. Porque tenía la presencia y encima nos habían puesto una hilera de silla ahí a dos metros, tres metros donde estaba él. Y con quién, aparte de cuatro jugadores había ido Marcelo Tinelli en esa oportunidad. Claro, ha habido Tinelli, ha habido Lamel, había habido Romeo, Mercer y yo. Y bueno, fue un momento lindo. Ahora Tinelli dijo que si es presidente de AFA van a llevarle la Copa del Mundo al Papa. Así que en una de esas por ahí es quien te dice. Con la celeta blanca. Así que en una de esas por ahí es quien te dice.